José es uno de los pocos agricultores de Pijao, en el departamento del Quindío, que sigue negándose a cultivar aguacates. De hecho, acusa a sus vecinos de haber provocado inundaciones en sus cultivos de café debido a las altas cantidades de agua que se utilizan en los campos de aguacates cercanos. El trabajo de toda la vida, 20 años de trabajo que estoy acá trabajando y todo, me lo han acabado con esas aguas que me echaron encima. Los cultivos de aguacate también contaminan las fuentes de agua, erosionan a los suelos y llevan al acaparamiento de tierras por las multinacionales. El municipio de Pijao es una zona históricamente cafetera, pero ahora cuenta con 789 hectáreas de cultivos de aguacates. El aguacate es una mala suerte para los cafeteros de esta región y para una tierra que además es sagrada. Es sagrada porque esta es una tierra, Pijao es una tierra de una cultura indígena, donde aventaron los pijaos. Por su parte, los representantes de la industria aguacatera se justifican por los numerosos empleos que generan. Veníamos de una crisis muy fuerte del sector caficultor y la industria aguacatera ha dinamizado nuevamente la economía del departamento, que veníamos con unos índices muy altos de desempleo y hemos aportado para que este índice disminuya. Según el Ministerio de Agricultura, Colombia envió 1.432 toneladas de aguacates a Estados Unidos únicamente para que estén consumidos durante el partido del domingo.